Yo si soy merengue, el payaso de los niños, el payaso de la felicidad, que te viene a cantar. Soy aquí como ustedes, el condenante, el reportero, el payaso de merengue, pues me gusta ver los unreír, es una buena proposición. ¡Que se puedan todos! ¡Acción! ¡Estaba dormido! ¡Estaba dormida! No, es que esperaba que me dijera, ¿sabe qué merengue se llenó? Porque yo quiero que se rían todos. Yo no trabajo para un niño. Y ya saben que el merengue no es muy blanco que digamos, ¿eh? Pero se va a poner sida, ¿eh? Y el que no ríe y aplaude, mañana se le hincha el ombligo. Come bien, mijo, ¿eh? No, los que vivimos fuimos primero nosotros. Nosotros sí comimos bien. Gracias. No, hombre, aquí sacaban platos y platos. Dije, pues, ¿qué restaurante será ese? Que todo fue gratis. Chicharrones. Díganle de la dieta de su octavo. No, no, porque fue una... No, díganle, díganle. No. No, es que saben qué, que mi hijo le hizo una fiesta a mi nieto. Y luego rentó una taquiza, no sé qué tanto rentó. Y llegó puro pinche gorrón que ni siquiera eran los invitados. El compadre le daba una invitación, traía otros tres. El primo le daba otros tres. Dije, ¿quiénes son? Acabaron con la taquiza. Pobre gente que las invitados, de verdad, nomás gritaron, arriba Juárez. No comieron nada. Por mesos. Muy bien, hoy está cumpliendo años nuestro amiguito, Dylan Barrón, que cumple cinco años. El aplauso. A ver. Ándale. ¿Qué les fue esta cerveza? Perico. ¿Qué? Motita. ¿Puélvono? No, puélvono, pura líquida. No, y síguese que a los de la seco les gusta la mota. Y no aprenden ni madres. No aprenden nada. También un aplauso fuerte para el papá, Norberto. ¿Dónde está? No es Norberto Lozano, ¿eh? Pero, ¿cómo crees que le llaman a Norberto? El cajero automático, lo picas, te da dinero. Ya ves, amigo, ¿por qué te casaste? Yo te dije que el andurreño que traías ahí, te convenía, porque este pagaba todo. También para la esposa, Rebeca. Eso es. ¡Lá, chicas de coro! Si quieren birrias, ay, ay, ¿eh? No me gusta mi gente aburrida. ¡Birrias! Perico, ¿qué más? ¡Eh! Un saludo también para el tío Edwin. ¿Quién es? ¿Dónde está? El baño es... Antes de venir a la... Antes de venir a la... Después de que se venga de la fiesta. Bueno. Este, Harold. ¿Quién es Harold? ¿Hato, mi hijo? Gracias. ¿Quién es tía María? Ahí está tía. Gracias, tía María. ¿Quién es Evaristo? El primo Evaristo. ¿No es aquel que está allá? ¿No es aquel de la hora de cinco pesos? De la segunda de acá abajo. ¿No es? ¿Y los abuelos? ¿Santa? ¿Quién es santa? Ah, ¿y damas? ¿O damas? Está dormido. ¿Cómo cree que le llaman a su esposo? El boiler. De joven calentaba. Hoy nomás tizna. ¿Ya vieron? ¿Se pone chido el show? Porque se empieza a decir... Ay, tenía un perrito. Se llevaba resistol. Que se cae, que se pega. Y mandan a las... Las pichis mocosas de ahora. No, si dijeron una vez... Pichis, perezo. Vámonos al brinca, brinca. ¿Sí? Hoy, hoy ya nada de esposa blanca. Hoy es coloradita. ¿Verdad que os quería comporre? No, cállate. Es que no, es que no sirve. Te pone flaco. Mira cómo está el papá. ¿Usted es bien, no? ¿Cómo cree que le llaman al papá del niño? ¿El PRI? Puro hueso. Le llaman la cuaresma, no la de carne. Ah, pero qué bueno está. Está más rico que un jarabe para la toca. Bueno, me dijeron yo. No, 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 no. Bueno, ahora sí. Y las sillas que puse aquí para los niños, ¿dónde están las sillas? Digo, los que van a concursar, niños, porque hoy voy a regalar dinero en efectivo.